Hola, estudiosos y estudiosas de las mates. Esto es Atria Spain y yo soy José Pena Héctor. Hoy vamos a ver un nuevo vídeo de ecuaciones. Como os prometí, vamos a hacer tres vídeos, tres episodios, la trilogía, la trilogía de ecuaciones con paréntesis, con fracciones y mezcla de ambos, de paréntesis y fracciones. Y en este en concreto vamos a ver con fracciones, vamos a trabajar las fracciones. Si no os acordáis o no habéis visto el anterior vídeo, os lo dejo en la descripción en el enlace al vídeo de cómo operar paréntesis dentro de una ecuación. Bien, ¿y cómo vamos a solucionar las ecuaciones con fracciones? Pues lo vamos a solucionar con el método METOR. Bien, el método METOR es un método que yo he ideado para mis alumnos y que creo que os va a venir bien a todos vosotros. La M es de mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es se debe de trabajar, es una herramienta matemática, se debe trabajar en la suma resta de fracciones. Y cuando hablo de fracciones, hablo de cualquier tipo de fracciones, ya sea con números solo o ya sea una mezcla de números y ecuación y ecuaciones. Entonces, vamos a verlo. Si no sabes cómo trabajarlo, aquí te dejo un enlace a un vídeo donde explico cómo hay que resolver la suma resta de fracciones gracias al mínimo común múltiplo. Por otro lado, la E significa eliminar denominadores. Eso lo vamos a ver en este vídeo, cuándo hay que hacerlo y en qué momento. La T es la transposición de términos. Recordad que una vez ya resueltas los denominadores, hay que transponer términos, como en todas las ecuaciones. Pasar las X al primer miembro, que normalmente se hace en el primer miembro, y los términos que no tengan X al segundo miembro. La O es de las operaciones que hay que hacer, es decir, una vez ya puestos en el primer miembro los términos con X y en el segundo miembro los términos que no tengan X, se opera. Y la R es resolución de la incógnita. Una vez que ya lo tenemos hecho, hay que despejar la incógnita y ver la solución. Este es el método menor. Bueno, pues vamos al lío. 2 tercios por X menos 3 medios igual a X más 3 cuartos. Tenemos que fijarnos primero en los denominadores. Los denominadores es el número que está en la parte de abajo de las fracciones. Tenemos el 3, el 2 y el 4. Por lo tanto, el mínimo como múltiplo entre 3, 2 y 4 sería 12. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El 12, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El 12 se divide entre el denominador del término que estás utilizando y el resultado que te dé se multiplica por el numerador. Recordad, dividir entre el denominador y multiplicar por el numerador. Entonces, tendríamos 12 dividido entre 3 sería 4 por 2, 8. Ya tenemos la primera fracción. Segunda fracción, 12 entre 2 sería 6 por 3, 18. Y luego pasaríamos al segundo miembro y, ojo, aquí hay un error. Bueno, perdón, aquí es donde se cometen errores. Los términos que no tengan denominador no quiere decir que no tengan denominador, porque estarían divididos entre 1. Hay que aplicarle el mínimo como múltiplo a todos los términos de la ecuación, a todos, por favor, porque ese sería uno de los errores típicos que se suelen cometer. Entonces, sería 12 entre 1, 12, por X, 12X. Y luego tendríamos 12 entre 4, 3, por 3, 9. Bien, ahora, una vez aplicado el mínimo como múltiplo, es el momento de eliminar denominadores. Recordad, método método, la E de eliminar denominadores. Este es el momento. Quitamos todos los denominadores, sin más, no os preocupéis, sin más. Y tendríamos 8 por X, menos 18, igual a 12X más 9. Bien, ya lo tenemos eliminado. Ahora, lo que tenemos que hacer es transponer la T de transponer términos, es decir, nos llevamos las X al primer miembro, nos la llevamos al primer miembro porque se suele hacer así, ¿eh? Y lo que no tenga X al segundo. Cuidado con los signos, ¿eh? Cuidado con los signos. Entonces, tendríamos 8X que se queda en el primer miembro y se queda con su signo, 12X que pasaría al segundo, al primer miembro, sería menos 12X igual a 9 menos, que pasaría más, 18. La O de mentor. Operamos. 8X menos 12X menos 4X igual a 27. Yo suelo cambiar el signo a todas las ecuaciones cuando voy a resolver si la X tiene el término negativo. Si no, lo dejo igual. Entonces, cambiaría el signo a toda la ecuación, que sería 4X igual a menos 27 y ya despejo el 4, pasaría dividiendo y el resultado sería menos 27 cuartos. Muy bien. Ah, una cosa. Me han dicho en mis redes sociales que en el anterior vídeo de paréntesis se ven a mis hijos detrás de mí. Yo me quedo alucinado con la gente. ¿Cómo? ¿Cómo puedo observar todo lo que hay detrás? Bien. Bueno, yo lo dejo. Bien. Vamos a ver. Vamos a por otro ejercicio. Este. Fijaros, tengo 2 tercios por X menos 3 medios igual a X más 3. Aquí, términos que tengan denominadores tendríamos 2. Los otros 2 no. Pero recordar, recordar, hay que aplicárselo a todos los términos de la ecuación. Absolutamente todos, a todos. Bien. Entonces, tendríamos entre 3 y 2 el mínimo común múltiplo es 6. 6, recordar, divido entre el denominador y lo que me dé, multiplico al numerador. Siempre hay que hacerlo así. Entonces, 6 entre 3 a 2 por 2, 4. 6 entre 2 a 3 por 3, 9. Y aquí todo esto está dividido entre 1. Por lo tanto, sería 6 entre 1, 6. Por todo lo de arriba sería 6X más 18. Bien. Momento de eliminar denominadores. Y me quedaría 4X menos 9 igual a 6X más 18. Trasponemos términos. 4X menos 6X. Esto nos daría menos 2X. Y en el otro, en el segundo miembro, sería 18 más 9, 27. El signo negativo lo cambiamos. Tenemos que cambiar toda la ecuación. Sería 2X igual a menos 27, donde la X sería menos 27 medios. Yo cambio el signo simplemente por no dejar la X negativa, porque siempre en toda la bibliografía que veáis, en todos los vídeos que veáis, en todo lo que hagan vuestros profesores, siempre la X se tiene que dar en positivo. Bien. Pues vamos a por otro ejercicio. Vamos a ver. Tenemos 4X más 3 igual a 4 igual a menos X menos 1 partido de 6. ¿Por qué os pongo este ejercicio? Este ejercicio lo pongo porque todo el primer miembro tiene un denominador y todo el segundo miembro tiene un denominador. Para que veáis cómo se puede hacer. Y ojo, también os lo pongo porque en el segundo miembro tenéis un signo negativo delante de la fracción. Cuidado. Ahora os voy a decir qué pasa. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Eso suele ser otro tipo de errores que se suelen cometer. Y en el momento que os cambie un signo en unas matemáticas, ya lo hemos tenido mal. Entonces tendríamos entre 4 y 6 es 12 el mínimo común múltiplo. 12 entre 4 y 3 y multiplicamos por todos los términos del numerador y sería 12X más 9. 12 entre 6 a 2 y multiplicamos por todos los términos. 2X menos 2. Bien. Aquí tendríamos que tener, y lo voy a cambiar ahora mismo, un 12. Por aquí. Vale. Así está bien. Bien. Entonces, todos los denominadores los quitamos y ahora tendríamos aquí 12X más 9. No pasa nada. Pero ojo con el signo de aquí. Este signo afecta a todos los términos del numerador. Todos. No al primero, que es lo que se suele hacer más. Entonces me quedaría menos 2X y menos por menos más 2. Menos 2X más 2. Momento de la T. Momento de la transposición de términos. Nos llevamos todas las X al primer miembro y lo que no al segundo miembro. 12X más 2. Cuidado con los hitos. Y 2 menos 9. Operamos 14X igual a menos 7 y despejamos la X. Menos 7 catorceavos. Como tengo, ojito, como tengo una fracción que puede ser reducible, en este caso entre 7, dividimos todos los términos, el numerador y el denominador. Entre 7. Y me quedaría X igual a menos 1 medio. Esta es la solución. Bien. Otro ejercicio. Tendríamos X menos 7 partido de 4 menos, cuidadito, X menos 11 dividido entre 5 más X menos 9 partido de 6 igual a 3. Bien. Entre 4, 5 y 6, el mínimo con múltiplo es 60. 60 aplicado a todos los términos de la ecuación me quedaría esta ecuación. 15X menos menos 105 menos 12X menos 132 más 10X menos 90 igual a 180 partido de 6. Recordar, recordar que siempre, siempre hay que dividir, hay que aplicar el mínimo con múltiplo a todos los términos de la ecuación, a todo, no me cansaré, a todos los términos de la ecuación. ¿Vale? Entonces vamos a quitar los denominadores ya porque podemos quitarlo, simplemente podemos quitarlos y me quedaría 15X menos 105. Cuidado con este signo que hay que aplicarlo al todo el numerador. Menos 12X más 132 más 10X menos 90 igual a 180. Transponemos términos. 15X menos 12X más 2X que es operado todo me quedaría 13X y 90 más 180 más 105 menos 132 me quedaría 243, entonces sería 243, entonces sería 243, treceavos la solución. A ver, ¿qué os recomiendo yo para desarrollar bien este tipo de ecuaciones? Os recomiendo que sepáis bien trastornar, que sepáis bien cómo se hace en la regla de los signos, cómo se operan ecuaciones más sencillas. Para ello os voy a dejar aquí y en la descripción enlaces a mis vídeos donde os explico absolutamente todo ello. Todo, absolutamente todo. Bueno, pues nada, en este caso voy a dejar todo para el siguiente vídeo que es el de mezcla entre paréntesis y fracciones que estoy trabajando yo en él. Por lo tanto, en los comentarios os voy a dejar un regalito, os voy a dejar un regalo. Darle like si os ha gustado. ¿Por qué os decimos darle like o poner comentarios? Porque de esa manera YouTube lo que hace es ver que este vídeo lo está viendo gente, está interaccionando gente, entonces es bien para mí, es bien para YouTube, pero sobre todo es bien para vosotros. ¿Por qué? Porque yo sigo haciendo vídeos. De otra manera mi canal quedaría en el olvido y por lo tanto yo no podría seguir haciendo vídeos. Y me gusta, me gusta, me apasiona, me apasiona ayudar, me apasiona las matemáticas y quiero trasladarlo, quiero trasladarlo. Y en próximos vídeos hay muchísimas sorpresas más, muchísimas sorpresas más. Tengo un nuevo blog donde todavía no lo he puesto porque quiero, quiero completarlo más, que va a ser una pasada, va a ser una pasada. Por lo tanto darle like, compartirlo en vuestras redes sociales, darle a la campanita y si no te has suscrito dale en la cocorota a este vídeo de aquí. Si quieres ver el otro vídeo de ecuaciones, dale a este. Y por otro lado, si quieres ver todo el curso completo, aquí tienes también todo el curso completo de ecuaciones.